Muy bien, permítanme concentrarme. Rojo. Pero no, yo ahorita. ¿Es esto que me has dicho? Es el baño de espejo, mamá. Si te olvides, no te olvides, no te olvides para allá. Es el baño de espejo, no te olvides, no te olvides. Es el baño de espejo, mamá. ¡Blanco! ¡Aguanta, no, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, no, no! ¿Ya se ha equivocado? A ver, voy a repetir la razón. ¡Blanco! ¡Márralo! ¡Mira miedo! ¿Y blanco? Sí. ¿Y blanco? ¡Blanquísimo! Bueno, me detení el movimiento. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Es el baño de... ¿Todo sabe? Es que yo. ¿Vosotros sabe? Esto es Fajita. Sí, lo que tienes que aplicar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Aguanta, ahí, por aquí! ¡No, mamá! ¡No! ¡Ja! ¡No!